¡Bueno, mi queridos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amso74 Y agárrense fuerte ya que nos vamos de vacaciones a la playa Viviendo esta aventura con Mike y los compas Para empezar, vemos que aquí están llegando recién a la playa Y no sé por qué, pero a mí esa sombrilla me hace acuerdo al escudo de Capitán América Pero vamos, que es un detalle que solamente suena, que no es real Y vemos a un chico fisicudo que se parece a yo, la verdad No vamos a mentir, gente, hoy no se miente, hoy sí se la verdad Y bueno, una vez llegada a la playa, cada uno toma su rumbo Por ejemplo, aquí tenemos a Mike que está con Willy Perro jugando a hacer castillo de arena Si no me equivoco Y luego vemos que también se va a Mike.exe a relajarse el solito por ahí Y en eso también, Aquela viene con Mike y empieza a mejorar la pelota Acto seguido de esto, al parecer, Aquela o a Mike se le va la pelota Y le logra andar a Mike.exe, la cual vemos en esta imagen que está muy furioso Y tiene coordinación con la pelota que tenía antes Bueno, o eso me da a entender, ¿no? Y luego seguramente de estar peleando por un buen rato Ahí vemos que se van a parte de Mike y Aquela a los botes Y seguramente va a haber una competencia entre ellos dos Ya que son muy competitivos Y posiblemente destrocen muchísimas cosas que hay en la playa No me quiero imaginar lo que van a hacer Pero, pero, esto es una suposición, es una tesis, una síntesis, creo que se puede decir Que hice yo al ver todas estas imágenes Ahora, dime tú, ¿cómo crees que es tu orden cronológico de que pasará en este episodio? Dele en la caja de comentarios Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte, de ganarle, activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido Adiós Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!